¿Cómo están? Hoy les voy a dar un tutorial que les va a interesar mucho para que las prendas, cuando las terminen, queden prolijas. Sobre todo voy a tratar el tema de telas escocesas, telas rayadas horizontales o cuadrados en encajes o dibujos, estampas y cuando la van a coser que los cortan con los patrones les queda el delantero en la costura de costado con el trasero está como una raya va acá y la otra va arriba, queda desprolijo eso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver bien cómo tenemos que poner los patrones, ahí vamos. Tenemos este encaje que tiene un dibujo formando cuadrados, yo voy a doblar para hacer una falda en este caso delantera, entonces tengo que aprovechar el dibujo. Por ejemplo, yo aquí, ven que forma el cuadrado y tiene este dibujo, voy a poner la falda, ahí la terminación de la falda, para que esto, donde está el dibujo, me sirva de ruedo. Y aquí, que está el otro dibujo igual de costado, lo voy a usar para la costura. Entonces corto la pieza dejando el margen de costura con este dibujo. Cuando yo quiera hacer el trasero, una vez que corté el delantero, voy a apoyar la espalda, como esta es el centro y aquí va en la cremallera, voy a apoyar igual, voy a mirar bien cómo corté acá el dibujo y voy a apoyar también esto aquí, ven el dibujo, yo había dejado ahí, pongo ahí. Para dejar este dibujo que teníamos aquí para el ruedo y con el delantero voy a calcular que me coincidan los cuadrados, dejando el mismo espacio de costura. Entonces, de esa manera, no se me va a quedar una flor en un cuadrado arriba y otra abajo, va a quedar toda una misma línea. Y si en el caso de que la tela es poca o lo que sea, si ustedes cortan por la mitad de la flor, bueno, respetan también el otro pedazo por la mitad de la flor. Siempre respeten el dibujo en una espalda, en un pantalón, en una blusa o en un vestido. Le voy a dar otra muestra. Por ejemplo, vamos a agarrar dos pedazos de tela. Ven este dibujo que tenemos aquí. Cuando yo corto, no puedo poner un delantero y un trasero que me quede ahí, porque el dibujo no es igual. Me quedan los manchones en otro lado, acá en el espacio blanco, no es así. Tengo que llevarlo a que me den el mismo dibujo. Aquí está. Vamos a buscarlo. Está aquí. Esto tiene que quedar ahí. Ven. Yo doblo. Cuando coso, corto el delantero y el trasero. Entonces, ven que no es lo mismo. Me queda perfecto el dibujo delantero y trasero para cualquier tipo de prenda. Es muy de mala confección que esto me quedará ahí, porque no tiene nada que ver. Siempre lo tienen que respetar. Traten de ayudarse con alfileres o con un hilván. Y si ven, cuando van cosiendo que se les desplaza, bueno, pinchan y tratan de acomodar la prenda delantera y trasera. Muchas veces, cuando están cosiendo, la parte de abajo, por el tensor de la máquina, va más rápido que el de arriba. Entonces, se les va a correr y cuando lo abren, ven que el dibujo no coincide. Coincide. Por eso, pinchenlo primero, lo acomodan, pierden ese poquitito de tiempo, ponen delantero y trasero, lo pinchan. O lo pinchan, pero con alfileres en vertical, no horizontales. Y entonces, lo abren, lo miran bien y ven que está correcto. Y ahí, suavemente, ponen la manito. Esta es bien grande. La ponen en la parte que tienen debajo de la tela. Montan la otra y van cosiendo y van sosteniendo. Y mientras van cosiendo, van viendo que los dibujos vayan coincidiendo. Y así les va a quedar una prenda de categoría. Y no algo que queda realmente a la visión muy feo. Espero que les haya servido este pequeño consejo. Suscribite porque tengo muchísimos más para darte. Y seguime y espero que estés bien. ¡Gracias!